Sí, Laberto, estamos en el Parque Sarmiento, justamente muy cerca de Tribunales Federales para ubicarlos a ustedes y la audiencia, porque aquí va a haber una inversión pronta de la provincia y del municipio para la conservación fundamentalmente del lago del Parque Sarmiento, entre otras inversiones que se harán dentro de este parque que tiene la ciudad. Y una fundamental en esta recuperación del lago consiste en, bueno, tratar los líquidos, me refiero a los líquidos, la lluvia fundamentalmente, que llega al lago desde la zona sur cercana de la ciudad para que, digamos, los nutrientes no terminen todos depositados aquí. ¿En qué consiste este proyecto, Giorgio Graham? Bueno, buen día, saludo a Lagarto, saludo a todo el equipo. Buen día. Bueno, como ustedes saben, justamente elegimos esta zona para mostrar el impacto del proyecto. Para recuperar el lago hay que hacer una obra estratégica, primera, que por muchos años no se hizo. Es una obra que también va a ayudar, como ustedes verán, que estábamos viendo antes y tienen imagen, también a este sector, ¿no? A los barrios aledaños. Son 108 hectáreas de escurrimiento de agua. Fíjate lo limpio que está, porque llovió hace poco, gracias a Dios llovió, porque esto nos ayudó mucho con los incendios en la provincia, ¿no? Esto, gracias a Dios. Pero fíjense cómo va limpiándose. Entonces, ¿por qué elegimos este lugar para mostrarle? Para que vean todos los vecinos el impacto del proyecto del canal. Este canal lo que va a hacer es, ¿qué pasa hoy? Si llueve, fíjense, ahí están los tribunales federales, los barrios aledaños, baja, es una pendiente natural, y ¿a dónde viene toda la mugre? ¿A dónde viene toda la... fíjense lo limpio que queda siempre con la lluvia, sobre todo los lugares donde hay pendientes, o todas esas hojas, pum, viene todo por acá. Y el destino final es el lago. Eso hace que entre mugre, que entre en rama, que entre en bolsas, que tengamos que ir limpiando, fíjate, allá hay botellas, todos estamos hablando de una lluvia. También, al revés, miren, con lo poco que llovió ayer, cuál es el nivel del lago. Con lo cual, cuando el lago se llena, no entra más agua y se inundan los barrios aledaños. Bueno, entonces, con la provincia, en esto quiero agradecer, en este trabajo en conjunto que estamos haciendo con Juan Esquiaretti, con Alejandra Vigo, con el equipo de Fabián López, con nuestro equipo, que está Daniel Rey, y todo el equipo, hemos concertado la idea y nos hemos puesto de acuerdo, por primera vez de hace muchísimos años, en empezar a cerrar, estamos mostrando una, hay varias, ¿no?, en lo que es el Parque Sarmiento y especialmente el lago, empezar a cerrar y, claro, si uno cierra, ¿qué hace con el agua? Entonces, la construcción de un canal que vaya bordeando, de alguna manera, el parque y lleve el agua a otra cuenca que tiene más posibilidades de absorción. Esta es la primera medida, la más básica y la que habría que hacer, haber hecho toda la vida, para cuidar el lago. Después de esto, continuar con, por supuesto, limpies, aireadores, bueno, y un sinómeno de acciones. Entonces, recordando que esto es un lago, porque algunos creen que va a ser una pileta, no, esto es un lago hermoso, en el cual está en el Parque Sarmiento, que, bueno, que para todos nosotros es el corazón de nuestra ciudad, uno de los lugares, si no el lugar más insignia de todos los cordobeses y también de los visitantes. Entonces, poner en condiciones, que ustedes verán, bueno, nosotros hemos puesto muchas cosas, pero la verdad estaba muy descuidado, poner en condiciones el parque es un hecho esencial y había que hacer inversiones como esta, que son estratégicas. Además de esto, te quiero contar. Permítame, Charjora, porque usted mencionaba a los nutrientes que llegan hasta aquí, que es lo que genera la proliferación de algas, ¿verdad? Que es lo que siempre hay que ir removiendo, pero si no se hace primero esta obra, no se puede luego la otra. Exacto, vos lo explicaste muy bien para que todos los vecinos entendamos la importancia de la obra, ¿no? O entiendan. No tengo nada más que explicar porque vos lo dijiste perfectamente. Cuando viene el agua, le aporta esta agua que viene, primero agua que no tendría que entrar, pero segundo le está aportando esta agua con toda la suciedad que tiene, naturalmente, de aproximadamente 108 hectáreas. Pensemos que cuando se construyó el lago, o cuando se construyó el parque, con Tais y en aquel momento, todo esto eran en su mayoría parques. Entonces, naturalmente, este lago que funciona de retardo, no tenía el impacto ni la acumulación que tiene hoy, porque todas aquellas áreas eran zonas de mayor absorción. Entonces, a medida que se va construyendo, se van poblando los barrios y todo, pierde absorción. Entonces, crece naturalmente el caudal. Y de hecho, por eso digo, esta obra, y después te voy a dar una muy buena noticia también, esta obra no es solo que ayuda a mejorar el lago, sino que también va a ayudar a mejorar la capacidad de drenaje de estas 108 hectáreas de los sectores que la rodean. Ya que iniciamos esta obra nosotros a principio de año, también habíamos hablado de empezar a mejorar el Parque Sarmiento. Entonces, vamos a complementar y a licitar esta obra, o subastar, con el complemento de la Pradera de la Leona. Que como ustedes saben, está acá al lado, en todo ese sector, con obras también en el Dante, y es un sector deportivo. Entonces, lo vamos a complementar con juego deportivo, vamos a arreglar todo lo que tiene que ver con las bicisendas, que ustedes verán que están muy destruidas, y sumarle, como venimos haciendo en cada obra que hacemos, la posibilidad de más bicisendas, que es un objetivo que tenemos también de gestión para estos cuatro años, multiplicar las bicisendas, multiplicar las posibilidades del uso del espacio público de manera recreativa y deportiva. La inversión total, vamos a estar rondando los 180 millones de pesos aproximadamente, 60 millones, con un poquito más para el desagüe, y 120 y pico millones para lo que tiene que ver recuperar esta etapa número uno de la Pradera de la Leona. Bien, Lagarto, abrimos el micrófono para que te escuche el Intendente directamente. Sí, ¿cómo le va Intendente? Buen día. Bueno, Intendente, vuelvo al Parque Sarmiento, una de las cosas que a mí me parece que debiera encararse, y que supongo que sí, porque me parece que la escuché, es la luminaria. Yo me imagino un Parque Sarmiento blanco de noche. Mirá, Lagarto, ahora estamos con un plan de luminaria totalmente nuevo, estamos invirtiendo más de 200 millones porque la ciudad sufre de luminaria. La verdad que nos tocó entrar en una ciudad abandonada, si no hubiera estado así, tampoco estaríamos gobernando. Pero que tiene problemas de larga data. Uno es el de luminaria. Y tenemos una situación muy difícil en toda la ciudad y por eso cada peso que hemos estado teniendo lo hemos aplicado a cada uno de los temas que consideramos fundamental. La luz tiene mucho que ver también con mejorar la seguridad. Entonces, ahora, de acá me voy justamente a una obra de luz que estamos haciendo en un sector de la ciudad, a recorrer. Y el parque tiene que estar iluminado. Pero no solo el parque, si vos ves las últimas plazas que estamos arreglando, también le estamos cambiando toda la iluminación. Porque un lugar para ser usado tiene que tener también una poda respectiva y muy bien iluminado, porque eso agrega las horas de uso. Y eso permite a alguien que va a trabajar, que sale de trabajar, que pueda ir a la plaza o al parque y poder transitarlo, usarlo, hacer ejercicio o disfrutar un espacio en familia a horas que si no tiene iluminación y no está bien podado, que le permita una visión de larga distancia, las personas se sienten inseguras, como cualquiera de todos nosotros. Entonces, Lagarto, nosotros cada etapa que vayamos terminando, la vamos a ir iluminando, dejándola, por supuesto, en condiciones plenas para disfrute y también para brindar seguridad. Bueno, Intendente, le agradezco la gentileza de habernos atendido. Muchas gracias. Vamos a ver el parque brillante que queremos. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Lagarto. Y bueno, saludar a todos los vecinos y a meterle fuerza en este momento tan difícil para todos que vamos a salir, vamos a salir. Bueno, bueno, gracias. Gracias, Intendente. Hasta luego. Que tenga buen día. Hasta luego.